No pasa nada, si aquí podemos entrar en directo hablando. Sí, para hacernos una noticia que no tenían nada que poner. Éramos muy jóvenes y se meteron en la fuente. ¿Y os metisteis? No, no, nos metimos, digo yo, ¿cómo me iba a meter la fuente? ¿Qué mentirao? ¿Que se metió en la fuente? El periódico que nos dijo, ¿no tenían noticias? Dice, o no importa, estábamos dos o tres amigos. Dice, de espalda, os metéis en la fuente y ponemos el calor, hace que la gente se metió. Por el tema de la climatología. Claro. ¿Y el calor en verano? Hace muchos años que me voy a meter en la fuente. Pero eso llama buscar noticias donde no hay. Bueno, sí, ya lo vimos, pero bueno. Los veranos son muy malos. Hay que buscar noticias. Bueno, buscar noticias hay que buscarla durante los 365 días del año. La cuestión es que nos adaptemos todos y ya está. La sequía del verano. Hay que ver, estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver. Con lo que vamos a hablar con Virgenia. Y a lo que viene Virgenia y Sonia. Bueno, todo tiene que ver, todo tiene que ver. También hay que buscar temas para escribir micro relatos. Exactamente. Claro que sí, claro que sí. Exactamente. Mira Sonia, dice Sonia que ella no... No, la tele, no, la tele. Lo trae todo preparadito. Bueno, Virgenia Reguera, buenos días. Sonia, compañera, amiga, amiga, antes que todo lo demás. Buenos días. Buenos días. Porque te estrenas en la tele, ¿no? Pues mira, y con vosotros y con Virgenia no podría haber mejor oportunidad. Claro que sí. Qué maravilla. Oye, esto, si no estuviese en las cámaras, es como si nos hubiésemos sentado alrededor de una mesa en casa, ¿verdad? Hombre, yo para mí... ¿No falta el cafelito? Yo me lo tomo así todos los días. Ah, no, que estaba escuchando yo por allí. Como porque estamos en casa charlando. Bueno, Virgenia viene a presentar un libro que presentó en La Caballera Bonal, en la Fundación, el pasado jueves, de micro relatos. Cuenta, háblanos de tu libro. Nunca mejor dicho. Bueno, pues este libro es el segundo que escribí, el otro ya hace tres años. Y lo tiene Isonia, el señor también. Lo tiene Isonia ahí, sí. Y como conté el otro día, pues yo no tenía ni intención ni no intención de escribir otro, vamos, y esto salió porque de pronto me entró, digamos, una racha de inspiración muy grande y cuando me di cuenta tenía bastantes micro relatos. Entonces ya decidí que sí, que podía armar otro libro. ¿Qué podemos leer en estos micro relatos o dónde nos transportas, Virginia? Bueno, aquí aparecen las temáticas que a mí me interesan, lógicamente. Como dijo el otro día Sonia muy bien, que me encantó, que dijo mi arquitectura sentimental, las cosas de mi vida, de mi intimidad, que habitualmente no es un tema de micro relatos, pero que yo sí lo uso. Y temática social también, aparece la naturaleza, los temas que a mí me importan, claro. O sea, digamos que son micro relatos llenos de fantasía, incluso de emoción, misterio. También. ¿Son micro relatos con los que todos y cada uno de nosotros que tengamos opción a acceder al libro y a leerlo, nos podemos llegar a sentir identificados? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Sí, el micro relato siempre deja, o sea, la sorpresa es un elemento fundamental del micro relato. La profundidad de esa sorpresa ya depende de lo que tú hayas podido intuir o no, pero identificados yo pienso que sí. De hecho, la gente se emociona mucho cuando lee el micro relato. Si se emocionan es porque algo reconocen de sí mismos. O sea, que la intuición, de dos personas a lo mejor leemos el libro Sonia, o Chari, o yo, y la intuición puede ser distinta de los tres, leyendo absolutamente lo mismo. Mira, una cosa que yo me preguntan mucho, ¿por qué el libro se llama Comodín Blanco? Eso te iba a preguntar yo, ¿por qué Comodín Blanco? Claro, bueno, Comodín Blanco, esto es la pintura, lo que aparece en la imagen de portada, es la pintura de una amiga mía, que yo cuando la vi, digo, es que me encanta. En esa fase que estaba, medio escribí el libro y digo, no, no, ahora ya lo tengo que escribir para ponerle esta portada. Entonces, el Comodín Blanco es esta casita, es la casita donde yo entro a escribir cuando todo es posible todavía, los textos están por hacer. Entonces, ahí ya digamos que va tiñéndose con las tonalidades de los micro relatos y es el momento en que un lector empieza a leerlo cuando esas tonalidades interaccionan, digamos, por decirlo de alguna manera. Y esa interacción es distinta con cada persona, distinta. Es más, hasta si tú lo leas mejor, tres años después interacciona de otra manera, eso es lo maravilloso de los libros, eso es único. Oye, fíjate que normalmente ocurre al contrario, normalmente un libro se escribe y luego se piensa en la portada. Tú vistes la pintura de esta amiga tuya y a colación de la pintura, ¿escribes los micro relatos? No, no, o sea, exactamente no, yo ya tenía muchos micro relatos. ¿Ya los tenías escritos? No, todos no. Yo estaba escribiendo, estaba en una fase de producción, como yo digo, yo paso fases que no escribo nada, a lo mejor un año, bueno, siempre escribes algo porque te emociona, pero ya está y lo dejas. Pero ponerte a escribir así, de esa manera, como me pasó a mí, que eso ocurre de pronto sin que sepas por qué, pues eso yo estaba escribiendo, escribiendo, pero no me había planteado si, porque escribir un libro tiene mucho trabajo. Y tanto, sí, sí. ¿Cuánto tiempo has estado preparando el libro? Pues mira, el libro este realmente es lo que dice, ¿no? Hay como una fase de vaciado después de que escribes uno y este ha salido tres años después. Yo estoy segura que esto se ha empezado a escribir así desde julio del 22. O sea, está un microlato desde julio del 22 que fue cuando yo me puse así, en ebullición. Yo digo que estoy en ebullición. Te llegó la inspiración total. Sí, eso no se sabe por qué, pero y no es un tópico, es verdad. Yo en esa hora, en esa época me despertaba a las 3 de la mañana y se me ocurrían cosas. Eso duraba un poco. Pero eso, fíjate, Virginia y Sonia, que son... ¿Qué cosas que son las 3 de la mañana? Claro, es que yo esas cuestiones las he oído muchísimas veces en cuestión de gente que escribe, como en tu caso, o gente que pinta. Pues a lo mejor te despiertas, te llega la inspiración y te pones a pintar o te pones a escribir. O sea, que eso es real. Eso es verdad. Bueno que sí es verdad. Yo comentaba en la presentación que Virginia tiene una imaginación desbordante. La tiene en estado natural, cuando le llega el torbellino de ideas, de colores, de naturaleza, de sensaciones, su experiencia también como médica. Cuando eso se pone en efervescencia, bueno, pues yo soy testigo porque he tenido la gran suerte de que recibía sus whatsapps y me comentaba, me compartía. Tú eres una privilegiada. Yo he sido una privilegiada. Espera, espera, que ella también está... Ella es una clienta VIP de la Fundación Caballero Bonal. Ella va a curso y también sabe hacer micro relatos. Sonia, ¿no está Sonia? Sonia, bueno... Y escribí muy bien. Y escribí muy bien, eso no sé yo. Sonia viene hoy acompañando a Virginia. Tú serás la total protagonista en nada de este programa también. Seguro que sí. Yo espero que sí. Seguro que sí. Pero lo seré porque he tenido la gran suerte, como habéis dicho muy bien, de ser muy bien acogida en la Fundación Caballero Bonal. Ahí me enganché a los cursos. Ahí conocí a Virginia, a Carmen Ferrer, que también es muy amiga de esta casa, a muchas amigas. Y ellas son también las que te emocionan y las que te animan y las que te dan esa confianza que necesitamos muchas veces para dejar un poco el lado de la Sonia Periodista, que por el que vosotros me conocéis, aparte de amiga, a la Sonia Poeta, que da un poquito más de pudor. Y yo dije en la presentación, y lo vuelvo a decir, que siempre la presento, como la amiga con la que perdí el pudor a la hora de participar en los talleres, porque llegó, llegué y me la encontré riéndose a carcajadas y no ha dejado de reírse a carcajadas desde entonces. O sea, no es que le hayas perdido el respeto a esta cuestión, evidentemente, como poeta, porque al final yo digo que la persona que escribió poesía es poeta, sino que además es una virtud, el que yo he dicho anteriormente, conozcas a Virginia y que ella te diera la confianza de ponerle una sonrisa a lo que tú hacías. Claro, porque le estamos acostumbrados, o hay personas que estamos muy acostumbradas a ponerle mucha seriedad a todo lo que hacemos. Eso es. Y tampoco es cuestión de eso. Y cuando perdemos un poquito ese miedo escénico, decimos, aquí venimos a divertirnos, como venimos, creo, siempre a los talleres, a divertirnos. Bueno, a mí me gustaría que os contase, Virginia, que hoy empezamos un taller también nuevo en la Fundación y también vamos a divertirnos. ¿Tú sabes dónde se pierde todo eso y dónde te pones a reírte y pierdes la seriedad? Aquí. Aquí. Vamos, con Robert, literalmente. Sí, se me está ocurriendo a mí, yo no sé si tú lo habrás pensado, pero como tú eres inteligente, que no lista, porque es una cosa distinta, holistilla. Eso es tuyo, eso es tuyo nada más, eso es tuyo. Lo delito inteligente no es nada más que es. No, no, tú eres muy inteligente y lo sabemos todas las personas que te conocemos. Es que Sonia vendría muy bien para una sección semanal en el programa. Hombre, Sonia vendría muy bien para estar aquí en la plantilla, vamos pues a por ahí. Pero bueno, vamos a estar con mi tampoco, no lo vamos a asustar, no lo vamos a asustar. Claro que sí que Sonia es muy válida, eso doy yo fe, porque he trabajado muchísimo con ella codo con codo y es una máquina en todo lo que se proponga. Lo que yo quería comentar de ella es que dice que yo la animo a escribir, es que lo hace muy bien, yo no animo a todo el mundo, como ve, yo no soy, oh, qué maravilla, no, yo no miento, además, a mí si no me gusta algo miro para otro lado y si me preguntan mucho digo, está muy bonito, ya está, te lo voy a decir, es que es malo. O sea, que tú vistes en ella madera, que tú vistes madera en ella. Hombre, desde el principio se lo dije, emociona muchísimo. A mí me gusta mucho escribir, pero reitero que a mí lo que me gusta con ella es disfrutar. Muchas veces dejamos de cuidarnos, dejamos de hacer las cosas que nos gustan, nos dejamos llevar por el día a día, por las preocupaciones del trabajo y cuando encuentras un espacio, que en este caso es la poesía y es la Fundación Caballero Bonal y es las amistades que se fraguan ahí dentro, pues entonces ahí ya echamos las patas para arriba y lo que... Qué maravilla. Le ha dedicado también a Sonia y a un micro relato, ¿no? Sí, otra cosa bonita, bueno, que a mí me parece bonita, es que en este libro han pasado muchas cosas, como en todos, me imagino, pero en este caso es que además cuando yo lo estaba escribiendo murió mi madre, eso no quiere decir que el libro sea triste ni mucho menos, pero sí, solamente hay un micro relato que alude a la muerte, pero sí lo armé de una manera concreta para que he dedicado un capítulo a mi padre, que no lo había nombrado otra vez, en fin, que tiene ese toquecito, ¿no?, de haberlo montado en función de esa manera, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho es que a mí me gusta que participen en los libros, pues tengo dos, pero que participen personas que yo quiero. Entonces, ¿qué hice? A mis amigas y amigos poetas, que la poesía es algo que yo admiro muchísimo, muchísimo, me parece lo más grande, pues les dediqué un micro relato usando el epígrafe o usando sus versos y hay ocho o nueve amigos, que tengo este honor de tener amigos poetas que tienen, y Sonia tiene un micro relato también, que se llama Mis cinco loquitas. Mis cinco loquitas. Mis cinco loquitas. Claro, ella nos pidió a cada uno de los privilegiados que fuimos, nos pidió que eligiéramos un poema o dos y se lo mandáramos. Yo le mandé dos, entonces ella ha utilizado uno de esos poemas para un epígrafe y el otro, la primera frase del micro relato, es un verso de un poema mío y ella le ha hecho su propia interpretación, pero la interpretación que le ha hecho es que nos ha metido a las ruedas en el micro relato. Es de esas loquitas que se asoman al espejo y cuentan lo que ven, ¿verdad? Sí. Fíjate, Virginia, que yo he dicho anteriormente que si leemos este libro de micro relatos, igual todos nos llegamos a sentir identificados con alguno de ellos. Pero tú, en uno que acabas de mencionar, este que aludes a la muerte, yo creo que en ese micro relato nos tendremos que sentir identificados absolutamente todos. Sí. Yo pienso que sí. Es el único que yo escribí, aquí hay otros de mi madre, pero antes de que muriera, o sea, inspirada en cómo yo la veía, en cómo yo veía que ya estaba en tránsito, que iba a morir pronto, pero de la muerte, hablando de la brutalidad de la muerte, uno nada más. Ahí, claro que nos vamos a sentir identificados. Es que además es como todo, da al final una sorpresa. En los micro relatos de Virginia nos podemos identificar en todos, porque a todos les pone corazón. Todos tenemos madre o la hemos tenido. Todos sabemos lo que es el amor de una madre por una hija, que también viene muy bien reflejado en cómo le escribe ella a su hija. Todos hemos ido al médico y nos hemos sentido mejor tratado o peor tratado. Pues como ella es médico, ella también reivindica ese trato humano de los médicos. Todos tenemos, todos sentimos dolor cuando vemos migrantes llegando a, pues ella también los recoge. Creo que nos podemos sentir identificados en todos los micro relatos. Además, son unos micro relatos, Virginia y Sonia, en los que se mueve mucho la cuestión sentimental. Sí. Que incluso podemos llegar a reírnos, ser felices, llorar. También, también, también. ¿Emocionarte en cualquier caso? Es lo que me comenta a mí, igual de microestesia de este libro, que afortunadamente los sentimientos van fluctuando, porque si fuera todo de risa, que hay algunos que son jajajaja y ya está, te aburriría. Diría, mira, y hay otros son muy fuertes. Por ejemplo, el de los inmigrantes es muy fuerte. Entonces, si fuera todo así, no se podría leer, porque es una tristeza inmensa. ¿Qué pasa? Que ahí se cierra un capítulo y después se abre otro que empieza con algo más desenfadado, ¿no? O sea, porque algunos son muy fuertes. Es que la vida es muy fuerte a veces, pero también es muy divertida y también tiene cosas maravillosas. O sea, que... ¿Quiénes son vuestros referentes o qué poetas, poetisas gustan a vosotros contemporáneos o del pasado? En fin. Porque yo sé que... No me digáis que en todos, porque yo sé que os gustan mucho a todos, pero algunos tendréis que os gusten más. A mí, mira, a mí de microrelato concretamente, que son los que... Vamos, por hablar de ese tema, a mí la que más me gusta es una argentina que se llama Luisa Valenzuela, una que se llama Ana María Chúa también. Y en España es el actual premio Cervantes, que a mí me encantaba como microrelatista, también es novelista, pero tiene un microrelato que me encanta, Luis Mateo Díez. Esos son los que más me tocan. Hay muchísimos, ¿eh? Como microrelatista, ya poeta y eso. ¿Y a ti, Sonia? Bueno, pues yo tengo que decir que es que yo, como empecé a leer poesía, cuando entré en la Fundación Caballero Bonal, tú sabes que yo soy lectora compulsiva de novela y en 2019 empecé a leer poesía. Y entonces, ahora me estoy teniendo que poner al día. Y yo estoy disfrutando muchísimo, por ejemplo, con Alejandra Pizarní, que es una argentina, con Yoconda Belli, que es muy emocionante y de ella me había enamorado ya con las novelas y después empecé a leer la poesía, con Nuestra Gloria Fuerte, por supuesto. Yo voy siguiendo a muchísimas, sobre todo a muchísimas mujeres. Benedetti fue el primer poeta que leí, me gusta mucho y ahora estoy disfrutando mucho de leer a mis compañeras. Esas voces nuevas que tienen muchísimo que aportar y con las que he ido creciendo y las he ido viendo crecer a ellas. Y yo recomendaría muy mucho a toda la ciudadanía que visite la Fundación Caballero Bonal, donde se pasan unos datos más y que participen activamente. Me va a recordar ahora que ha dicho la infancia, Gloria Fuerte, vuela, vuela, corre, corre. ¿Te acuerdas esas cosas que se escuchaban? Yo me acuerdo de que lo leí con él decía, el gato maúlla, el perro ladra. Y yo creo que es que a Gloria la hemos oído, la hemos leído todos los niños de la época. Claro, porque ella tuvo una faceta en la que se hizo muy conocida por su faceta televisiva y por su faceta como poeta infantil, pero sigue siendo una grandísima desconocida. Su poesía para el público adulto y tiene una poesía de amor maravillosa. Tiene un carácter además como mujer reivindicativa, como mujer en su época, que era lesbiana, como mujer fuerte, como mujer visibilizando todo lo que no se podía visibilizar en esos años, que la verdad es que merece la pena leerla y reivindicarla. Mucho más grande de lo que parece. Ya sabemos que era grande. Sí, sí, sí. Pero por dentro era más grande. Pero lo más importante de todo esto... No, no, que aquí se le ha tenido muchísimo respeto y mucha devoción, como digo yo, a Gloria Fuerte, hombre. Hasta una canción, Enrique Yana me acuerdió esa canción que le hicieron. Yo lo recuerdo perfectamente. Bueno, Enrique Yana sacó un disco, recuerdo yo, de la época, sobre las tablas de multiplicar, que lo escribió íntegramente Gloria Fuerte, los textos. Yo tenía ese disco con la pregunta, no lo sé todavía. Sí, sí, sí. Bueno, y en Jerez tenemos un colegio, el colegio Gloria Fuerte. Gloria Fuertes, exactamente. Lo más importante yo creo de todo esto es que, transcurridos muchísimos años, después de la desaparición de Gloria Fuertes, se siga hablando de ella como si estuviese todavía activa. O sea, como si estuviese entre nosotros. Porque es una persona que se ganó nuestro cariño. Bueno, y además que también, Sonia, el legado que dejó, evidentemente. Que yo creo que al final es lo que realmente la mantiene viva. En su lápida lo que pone es poeta de guardia. Pues eso, que no se va nunca, que siempre va a estar. Aunque sea igual, pero va a estar siempre. Bueno, ya para finalizar, que nos tenemos que marchar, si Sonia se anima ya a escribir su primer libro de poema, puede pasar a lo mejor. Tú sabes que este fin de semana, que era el día de las librerías, Sonso Leónega, que ha ganado el Premio Planeta, fue a firmar el libro y fue a verla. La reina Leticia. Porque son amigas de profesión. Sí, sí. Cuando ellas vayan a firmar, iremos nosotros a verla. Eso es lo mismo. Porque aunque no tengas el título de reina, para nosotros lo eres. El rey de la televisión, el rey de la televisión y la acompañante. Al final, esto es lo que cuenta. Claro que sí. Los felices que somos, incluso hablando de literatura. Si es que se puede. Pero yo creo, Virginia, que lo hemos comentado en muchas ocasiones, Chiar y yo en el programa, y Sonia, hay que animar a la lectura a todo el mundo, pero sobre todo a los que vienen, a los que empujan, a los que son el futuro, que indudablemente estamos a hacer referencia a los jóvenes. Oye, que los avances tecnológicos están muy bien. La PSP, los juegos de ordenador, Google, Internet, las redes sociales. Bien. La lectura. Por favor. Y que hay tiempo para todo. Y teniendo en cuenta que con la urgencia que vamos y acostumbrados como estamos a las redes, a los tictos, a todo tan rapidísimo, ¿cuánto tardamos en leer un micro relato? Poquísimo. Poquísimo, yo creo que es el género de moda. Pues animación a la lectura. Como Dean Blanco, ¿dónde se puede comprar este libro? Ahora mismo en la Luna Nueva, es donde está. Hombre, porque es un buen regalo para estas fiestas, regalar libros, regalar literatura, a mí me encanta. Claro que sí. Y regalar emociones y buen humor. Pues sí. Ahí, 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 ahí. Totalmente. Oye, o me quitáis el aire, o tú sigues con el programa porque me estoy quedando afónico. Sí, se le está yendo la voz a Robby, por favor. Por favor. Ahora, te voy a quitar yo el aire. Por tu bien, que quiten el aire. ¿Cómo? Por tu bien, que quiten el aire. Bueno, si tú nos vienes presentaré yo, estaría de bien. Te voy a quitar el reinado. Bueno, eso es muy difícil. En el fondo se quieren, Virginia. Sí. Se nota. Tienen complicidad, tienen complicidad. La estrella amada de la televisión es él. Y el rey de la televisión es él. Yo estoy aquí porque tenía que venir a alguien. Bueno, menos carga. Virginia y Sonia, haciendo referencia a lo que es Char y Jiménez, es una profesional de los medios, como la copa de un pino, que yo no voy a contar nada que ustedes no sepan. Al margen de eso, bueno, si no lo sintiera, no tengo por qué decirlo. Ande ya, que en el... Si es buena profesional como periodista, es mejor persona. Tiene un corazón, de verdad, que a Char y Jiménez es para conocerla de cerca. Eso ya es papá y mamá. Lo digo porque me trae una esura de berza. Una esura de menudo. Una esura que me está engordando. ¿Y hoy qué te he traído? ¿Qué era? Hoy qué era. ¿Qué era? Como un cantante. Manzanita. Me ha hecho unas manzanitas. Verde que te quiero, verde. Como un cantante. Oh, que quita. Bueno, y cocina. Y pisto marinero. Y pisto marinero me ha traído también. Que es una receta que vi en Canal Sur. Que es pisto al uso. Y ahora ha echado gambita, choco, almejita. Se hace por encargo a 30 euros la banderita. ¿Te imaginas? Oye, Virginia. Sonia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Oye, no tardéis en volver cuando queráis. ¿Saques libro o no? O sin libro. A saludar, puedo pasar a saludar. Eso es. Claro, y entro por aquí en el platón. Eso es. Enhorabuena por este libro. Enhorabuena por esta publicación. Esperamos la tuya, Sonia. Sí, sí, seréis los primeros en saberlo. Gracias. Que no nos enteremos por otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Chari, nos vemos mañana. Mire, ya estoy para levantarme. Ya, qué rápido. Porque tengo que hacer muchas cosas, Robert. 12 menos cuarto. Yo no sé, tú tienes un montón de invitados ahí esperando. Ahí tenemos a otro invitado ya que canta como los ángeles. Lo vamos a presentar aquí porque acaba de sacar un tema nuevo. Lo presenta en directo a ti. Pero antes damos un repaso con los caparates rapidísimo. Y a la vuelta nos ponemos a bailar hasta ahora.